Trabajaba de día, era profesora de inglés en el día y en la noche venía a estudiar. Entonces, carga pesada, es un estrés constante, pero cuando uno quiere, uno quiere. Entonces uno no ve límites ni ve barreras y lo importante es la meta que uno se proponga. Tengo experiencias muchas, muy buenos compañeros, excelentes profesores, la mayoría ya no está. He estado mirando la página de la universidad y ya la mayoría no está. Yo creo que fue una de las mejores experiencias que he tenido también en estudiar en la universidad. Y para mí es un orgullo cuando sacamos la publicidad de ABB del evento en Colombia, lo primero que coloqué es egresar a Unisagip. Desde que salí de la universidad, bueno, estuve trabajando como programadora en Bogotá, en una empresa por un año. Luego viajé a Finlandia donde empecé mi maestría en telecomunicaciones. Al graduarme de la ingeniería de telecomunicaciones, inicié a trabajar como asistente de investigación en la universidad. Y ya en el 2017 inicié como investigadora como tal y a empezar a hacer mi doctorado en la universidad. Me salió la oportunidad de trabajar con ABB, con la multinacional, y llevo ya año y tres meses trabajando con ABB. Ha sido enriquecedora, sobre todo porque es una empresa con una visualización global. Tiene empleados de todas partes del mundo. Yo tengo compañeros de trabajo de diferentes partes, tanto finlandeses como, por ejemplo, iraníes, inclusive de Brasil. Y la experiencia de poder un cargo como el gerente, que tengo a cargo también la gente local, lo que es ABB Perú, ABB Colombia. Ellos tienen que reportar sus proyectos y sus ventas, luego me lo reportan a mí. Y para mí eso es muy enriquecedor y sobre todo que da motivación. ¿Qué les recomendaría? Bueno, uno, el estudio cuando está estudiando no tiene de pronto la visualización de pensar en que el estudio me va a servir para más adelante. Sí, hay que tomarlo de manera no estresarse en tanto, pero yo diría que autonomía. Empezar a leer por cuenta propia, por ejemplo, ahora en mi trabajo soy ingeniera de sistemas, software, desarrollo de software, pero estoy trabajando en parte de energía, entonces yo tuve que empezar a leer, bueno, cómo es una subestación eléctrica, aparte de componentes de transformadores, de desconectadores, qué más funcionan. Y eso es motivación de cada persona, lo que yo quiera aprender, que me pueda servir para desempeñarme en mi labor. La idea principal, básicamente, es abrirle los ojos a los estudiantes, de tenerles una visualización diferente de cómo podrían desempeñarse como ingenieros. Parte de como ingenieros de sistemas que es de donde yo me gradué, que no solamente es programación, que no solamente es desarrollo de software, es también enfocarse en la parte de energía, en la parte de otras actividades, de otras carreras, involucrarse con otros temas y que ingeniería de sistemas tiene campo en lo que uno se proponga.